Y ahí les va una rancherita de las composiciones de nuestro amigo Emilio Morales al estilo de sus amigos, Látigos, Látigos del Norte y suéltala compadre Bueno más Se me parte el corazón, se me parte de tristeza Continuar sin ti mi amor, la vida no me interesa Pides que te olvide hoy, que de ti otro amor empieza Voy a renunciar a ti Y voy a arrancarte de mi De mi alma y mi cabeza Voy a renunciar a ti Aunque se que el sabor de la tristeza empieza Voy a buscar la pasión en otro corazón Que me alivia esta pena Y cuando lo encuentre al fin Se acabará mi condena Bueno más compadre Y no es mentira corazón Que bonito mis Látigos Si encontraste un nuevo amor Espero y no te arrepientas Te deseo lo mejor Y que nunca sufras penas Pides que te olvide hoy Que de ti otro amor Que de ti otro amor empieza Voy a renunciar a ti Y voy a renunciar a ti Aunque se que el sabor de la tristeza Y aunque se que el sabor de la tristeza empieza Voy a buscar la pasión en otro corazón Que me alivia esta pena Y cuando lo encuentre al fin Se acabará mi condena Y cuando lo encuentre al fin Y cuando lo encuentre al fin Y cuando lo encuentre al fin Gracias por ver el video.